Hoy los nuestros mueren, mañana más vivirán Nuestras banderas rojas en el cielo ondearán Hoy estoy vivo, tal vez pronto moriré Que la sangre fluya como agua, que riegue las semillas Y un nuevo amanecer, nuevo amanecer Rojo intenso, que roden las cabezas, capitalistas muertos Serán asesinados a sangre fría, pero con cero cobardía No como tú hiciste, con la clase mía Utilizando a tus soldados y a tus policías No te veo combatiendo uno a uno algún día Frente en frente, ya que acabarías con un tiro en la frente Militares, policías, paramilitares Al servicio del estado, instrumento de opresión Contra el proletariado Y esa sangre que tú riegas, de nada servirá Sangra adinerada, llena de plomo Pero no del que guarda, tu preciado tesoro Del que te va a llenar, este pueblo al que temes Recebes porque sabes, que nos organizamos Porque somos comunistas, revolucionarios Se queda tu presencia, se queda tu sonrisa Se queda tu mirada al estilo Che Guevara No caíste en Bolivia, caíste en Guerrero Todas sus acciones fueron para mí lo más sincero Sincero, guerrero, de la bandera roja y martillo Tú sabes que no es nada sencillo Ese movimiento, por eso es que tomamos tu gran ejemplo Ya que fuiste torturado, encarcelado por las fuerzas del estado Tus ideales comunistas no han cesado No han cesado, no han caído, han resistido, han crecido No podrás notar y cada camarada lo hago aquí conmigo Te recuerdo camarada, seguimos muy en pie Todos los militantes de este gran PC Te recuerdo camarada, seguimos muy en pie Todos los militantes de este gran PC Te recuerdo camarada, seguimos muy en pie Todos los militantes de este gran PC Te recuerdo camarada, seguimos muy en pie Todos los militantes de este gran PC Porque el loco no soy yo a la hora de escribir La pluma es un fusil en contra del policapitalismo ruin Que nos quiere reprimir, que nos quiere ver morir Como el trabajo del obrero que es la fuente del dinero para el capital burgués Que no lograrán que calle revolución en calle Con ciencia acción y las maderas en el aire Te llamen rebeldía, asesinos son militares y la policía Vigila, hacen cada vía, de los cerdos, de los cerdos que vigilan Porque el loco no soy yo a la hora de escribir La pluma es un fusil en contra del policapitalismo ruin Que nos quiere reprimir, que nos quiere ver morir Pasotismo incalculable en estas calles donde duermen Niños hambrientos lejos de comodidades leves Lo que quieren es un techo, comida y también estudio Pero en este estado eso es un lujo que repudio Lo normal es clamerculos por un puesto que sostenga Una vida de mierda, una supervivencia fiera Aquí se vive la miseria en el país de la mentira De la corrupción servida, de la padrinazgo en fila No me quedo tras la línea, aunque cruzarla sea la muerte Siempre lucharé con odio a la injusticia Así que atente, político, hucho sin mente No habrá paz pa' tu gentusa Llama a mi hijo de la prol y vete a refugiar a USA Aquí se usa proletariamente el corazón latente Que son bombas mortales para el burgués delincuente No puede ser de suerte que unos vivan en mansiones Y otros bajo cartones sin comida y sin opciones No sirven las elecciones En un país donde el dinero son los votos que cuentan Y eligeran más cruel cerdo para entrar en el imperio De mafiosos prifascistas y pasar al mando de cada estado priterrorista Esto solo es una chispa del incendio que ha de arder En las puertas de sus mansiones sin opción para correr Estos solo son mis textos para desquitar la rabia No le teman estos versos, teman la unión proletaria Teman la unión proletaria Teman la unión proletaria Estos solo son mis textos para desquitar la rabia Te recuerdo camarada, seguimos muy en pie Todos los militantes de este gran PC Te recuerdo camarada, seguimos muy en pie Todos los militantes de este gran PC Te recuerdo camarada, seguimos muy en pie Todos los militantes de este gran PC Te recuerdo camarada, seguimos muy en pie Todos los militantes de este gran PC ¡Ey!